Bueno, en la capital del Estado, donde ya hemos hablado de que hay una reñida contienda electoral en búsqueda de la presidencia municipal, hemos tenido un panorama muy amplio. Hemos tenido aquí a varios de los aspirantes. Hoy un capítulo más es esta charla con Carlos Ortiz Montaño, quien es el candidato del Partido Verde Ecologista, el integrante del ayuntamiento que ejerció 2015-2018, también regido por el Partido Verde. Y ahora das el brinco con esta nueva modalidad que la ley permite que un miembro de un ayuntamiento pueda buscar posiciones en el siguiente, Carlos. Bienvenido. Así que estás, traes entrenamiento, conoces los problemas de la ciudad. Lo dices bien. Primero que nada, agradecerte a ti y a todos tus televidentes por esta invitación, Arnoldo. Efectivamente, la administración pública municipal es muy distinta a las otras administraciones. Es muy rápida, tienes que aprender y sobre todo es el contacto directo con los ciudadanos. Y bueno, es como bien lo dices, esta experiencia de haber sido regidor, me da este contacto y me da como darle el orden y el rumbo que necesita la capital. Y bueno, aquí estamos emprendiendo este nuevo episodio de la candidatura por la presidencia municipal en el que te puedo decir, estoy muy contento de cómo me están recibiendo no solamente los callejones y las colonias. Estas comunidades que han sido olvidadas, que si bien se ha invertido una parte del presupuesto, pues también siguen sin tener este drenaje que tanto les hace falta, estas vialidades. Y bueno, sigo caminando. Mi eslogan es caminemos juntos. Y les digo a la ciudadanía, es caminemos juntos no solamente el primero de julio, caminemos juntos después del primero de julio. Seré un presidente itinerante en el cual este presidente estará no solamente caminando, sino también oliendo, palpando el tema de la ciudadanía para poder entender y darle esta prioridad a estos lugares. Tú no eres originario de Guanajuato. ¿Cuántos años llevas viviendo ahí? Llevo viviendo 22 años ahí. O sea, eres por adopción y por elección guanajuatense. Yo creo que eso es lo más importante. El viernes de Dolores entregamos el premio al guanajuatense distinguido. Ninguno de los cuatro era nacido en Guanajuato. Como ayuntamiento, ¿verdad? Como ayuntamiento. Y eso lo digo porque valoras en dónde tú. Como les decía, no le dije a la pancita de mi mamá, me quiero quedar aquí porque aquí quiero trabajar. Entonces uno elige esta opción de venirse a vivir a Guanajuato. 22 años, cuatro hijos, en el que ahí tengo todo, mi patrimonio y todo. Por eso vengo luchando, por tener este Guanajuato en orden. ¿Y cómo ves la ciudad, Carlos? Estar en el ayuntamiento te permitió conocer sus problemas, sus potencialidades. Un municipio con escasos recursos para atender un patrimonio histórico y arquitectónico impresionante, una forma de vida y tacañada. ¿Cómo sientes que puede ayudarse y abonar a esas ciudades del gobierno municipal? Uy, lo acabas de decir muy bien. No somos una ciudad industrial, sí lo somos turística. Yo he venido platicando a lo largo de esta campaña. Y minera, que a veces ese es un problema de doble filo. También, pero bueno, es la creación de la ciudad en base a la minería. Hay que poner orden. Y lo digo de esta manera. Tenemos que primero pensar en cómo la ciudadanía estamos viviendo de una manera segura, de una manera saludable y de una manera digna. Si tenemos estos tres ejes de mi campaña, bien trabajados, podemos tener una ciudad para el mundo. Y ahí es donde llega la visita y llega este turista a nuestro Guanajuato. ¿Hoy es segura? Hoy no es segura. No es segura. Esto lo estamos viendo en todo el Estado. No vemos los índices que tienen en otras partes. No los vemos como aeropuerto, como se lea. Pero ya hay problemas graves. Ya estamos viendo asesinatos. Estamos viendo baleados. Estamos viendo cosas que no vivíamos. Tráfico de drogas. Pues esto está creciendo demasiado en Guanajuato. Por eso, Carlos Ortiz y el Proyecto Verde, este Proyecto Verde ganador en el tema que estoy proponiendo, es una academia de policía. Como ingeniero, hay que trabajar de los cimientos. No estar trabajando en el aire. No cuenta Guanajuato Capital con una academia de policía. ¿De dónde vienen los policías que contratan? Son de Guanajuato. Sin embargo, se mandan a entrenar a estos cinco lugares que hay en el Estado. Pero Guanajuato, siendo la capital, patrimonio, la humanidad, ciudad, Cervantina, no contamos. San Miguel de Allende tiene uno, afortunadamente. Necesitamos ponerlo. Pero, Arnoldo, no solamente eso. También podremos capacitar a un grave problema que tenemos en el transporte público. En esta academia podrán ser capacitados ellos y los choferes de limpia que también utilizan estos vehículos. Me detengo un poco en el transporte, Carlos, porque es un viejo problema de Guanajuato. Dos líneas, camiones muy grandes, la ciudad como... Y hoy que se quiere hacer peatonal el centro, que se quiere buscar otro tipo de cosas, como que eso no se logra modernizar. Se ha hablado de teleféricos, se ha hablado de estacionamientos. Y no como un planteamiento integral. ¿Tú tienes un planteamiento integral? Por supuesto. Mira, platicarte esto un poquito hacia atrás. Como regidor, nos hicieron partícipes de esta acción del transporte, pero se están enfocando nada más en la tarifa. Hay que hacer este programa integral de movilidad. ¿Qué es lo de menos la tarifa? Exactamente. Eso es actualizar los gastos y la utilidad del empresario. Como digo, los cinco pesos de ahorita no son los mismos de hace ocho años atrás. Entonces, hay que hacerla. Como bien lo mencionas, Guanajuato se presta para ser una ciudad caminable. Una ciudad caminable donde fomentas también la economía. En el transporte no te puedes estacionar. Caminando lo logras. Anteriormente... Pero yo te mencionaría algo que, bueno, que creo que realmente no lo vemos, pero está sobre la mesa. El transporte público en Guanajuato es muy activo políticamente, ¿no? El dirigente del PRD es transportista. En la planilla de Alejandro Navarro van familiares de transportistas, etc. Pues eso también debería ser regulado, ¿no? Pues a ver, yo creo que no es regulado. Que se tenga... ya está regulado. El problema es que no se acata el reglamento. Y esto es el problema que tenemos. Sobre regular, si no vas a cumplir, no viene al caso ponerlo sobre la mesa. Ya está el reglamento. Hay que trabajar sobre eso, cumplirlo. Para eso necesitaremos estos oficiales bien preparados, con sueldo, con nómina bien, para ellos, dignamente. Cambiar de tipo de vehículos. Cambiar. Yo le apuesto al vehículo totalmente a los híbridos, a todos estos ecológicos. Pero sobre todo, si nos vamos a las fotos de antes, eran estos trenvías que iban jalados por mulas. Hay que hacerlo de manera eléctrica. Al vínculo político de los transportistas. Que eso puede entorpecer decisiones. Porque tú le puedes decir, moderniza tu transporte y te doy una buena tarifa, de tal manera que tu inversión resulte. Pero como que todos de acuerdo, en una mesa de diálogo razonable. ¿Sientes que eso se puede lograr, siendo tú al presidente municipal? Sí se puede. Yo veo a unos transportistas que les dieron a tole como el dedo, como muchas otras. Pero bueno, son culpables de eso, porque son partícipes de no cumplir con el reglamento. Y ahorita, al dejar de hacer acciones, pues están muy alejados a la realidad para cumplir con el reglamento. Tanto la autoridad, trienios pasados, también son partícipes de esto. Tienen que ponerse orden y todos caben en el mismo. Solamente tienen que ordenarse. Y por otro lado, bueno, si estos transportistas no quieren poner orden, la autoridad para eso está. Se tiene que ejercer con derecho y con la ley en el traer otros inversionistas que sí quieran trabajar. Estacionamientos, ¿sí o no? ¿Volver peatonal el centro, no volverlo? ¿Estacionamientos en la periferia o en el centro de la ciudad? Que creo que ahí hay otra polémica importante. Yo me iría también un poquito al plan de ordenamiento. Yo creo que tenemos que partir, si queremos este orden, tenemos que tener este rumbo. Si queremos este rumbo, tenemos que ordenar nuestro municipio. El municipio no solamente es la cabecera o la zona sur, que ya es más grande que la cañada, sino es todas sus comunidades. Entonces, tenemos que partir de este plan de ordenamiento, en el cual he sido muy activo en este proceso. No solamente señalar, sino también proponer. Y de ahí parte el tema del plan de movilidad, que actualmente se está efectuando y se está llevando a cabo. Que por más experto que sea uno, Arnoldo, tenemos que llegar a estos planes para poder saber. Consultar a los expertos. Consultar a los expertos, pero sobre todo... Y luego no desechar sus opiniones, porque Juan Juan ya aprobó un plan que asesoró la UNAM y luego ya quedó en el basurero eso. Este plan de ordenamiento yo pedía que se les consensara a cada uno de los colegios para que tuviera más aportación antes de que fuera la consulta pública. Bueno, no lo pude lograr nada más un voto mío. No lo he podido lograr. Sigue paralizado este plan. No podemos paralizarlo, porque paralizamos no solamente los estacionamientos, las áreas naturales protegidas, los parques urbanos públicos privados, las canchas deportivas, las vialidades futuras que necesitamos. Ojo, vialidades municipales. Porque si bien también se vienen mencionando estas vialidades estatales, que llega el Estado, y bueno, sí la necesitas, y te la plasmas sobre papel, y luego vienen y te hacen un caos enorme, como el que vamos a tener en la glorieta Santa Fe. Yo lo vengo diciendo que el gobierno del Estado viene tarde. ¿Y por qué viene tarde? Te pongo un sencillo ejemplo. Creo que ya cambió el plan, ¿verdad? Paso deprimido. Ahora va a ser un paso elevado, un puente elevado. ¿Qué es el gobierno de Yanora? No, a ver, yo creo que sí lo va a lanzar después de las elecciones, la licitación, y estaremos teniendo un caos siempre en octubre en el Pleno Cervantino. En la obra. En la obra. Comentarte, este paso desnivel de Juan Pablo II que ustedes cuentan aquí en León, cuando se justificó el aforo vehicular, era de 125 mil vehículos. En Guanajuato, en la zona de La Glorieta, son 74 mil vehículos diariamente. Por eso digo que viene tarde. Es una obra estatal, y como presidente municipal, si bien tengo el voto de toda la ciudadanía, la gran mayoría, que es en lo que estamos trabajando, seré un gestor con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Yo creo que una vez que llegas de presidente como gobernador, que para eso nos va a gobernar Felipe Arturo Camarena, hay que quitarnos los colores. Y tenemos que gobernar por todos aquellos que tampoco nos votaron por él. Si gobernara Camarena no tendrías ningún problema, el problema fue que fuera otro. Y puede ser factible, ¿no? La caseta, que también se ha convertido en un tema, y creo que ya Ricardo Sheffield fue a decir que la cantaron las mañanitas, y también Edgar alguna vez habló, el actual alcalde, de retirarla. Parece ser que también fue una cosa planeada hace muchos años y hoy ya no es funcional. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que efectivamente se tiene que quitar. Estamos hablando de carretera de Cuotas y la Guanajuato. Es correcto. Para quienes no nos lo ubican. Y Arnoldo, pero vuelvo a retomar el plan de ordenamiento. Es el único acceso dignamente que tenemos Guanajuato. Tú que nos visitas muy frecuentemente, ves, si quitamos esta caseta de manera inmediata y no tenemos este plan de ordenamiento. Puede llenarse de la ciudad. Puede llenarse de lo que estamos viendo, contenedores, estamos viendo diversos comercios. Lo necesitamos, pero ordenadamente. Ordenadamente, entonces, por supuesto que estoy a favor de que se elimine la caseta. No solamente que se recorra, que se elimine. Pero para esto tenemos que tener este plan de ordenamiento para prohibir o dejar que los comercios crezcan, pero de una manera ordenada. Y te preguntaría sobre el tema del agua, siempre importante en Guanajuato. Hay una presa que no se ha concretado, sobre la que al parecer había ya muchos consensos en este sexenio, incluso a nivel federal. Yo me voy más allá del agua. Yo me voy al drenaje. Eso es un compromiso de Carlos Ortiz, darle drenaje. Se nota que eres ingeniero. Se nota que eres ingeniero. Yo me voy más allá. Como ingeniero ambiental, lo digo humildemente, tengo una especialidad en la basura y en el agua. Lo que estamos contaminando los mantos acuíferos por no tener drenaje en estas comunidades, en estas colonias y en estas invasiones. No hablas del drenaje de la ciudad, sino en la zona rural o en las... No. Porque también el drenaje original de Guanajuato debe ser muy antiguo y debe tener muchísimas fugas. Ha estado trabajando el CIMAPAG, el órgano municipal de agua, en el centro. Pero se nos olvida que solamente en seguidita de Marfil cruza una vialidad que eran las vías del tren y vemos otro Guanajuato, Hernando, que pareciera que estás en otra parte del mundo y no, sigue siendo Guanajuato patrimonio de la humanidad. Y bueno, no se han podido regularizar. Ellos tienen las mismas exigencias que cualquier ciudadano que está ahí. El problema es que ellos no pagan predial. Y hay que regularizarlos y enfocarlos no solamente en eso. No les hacen obra pública, no reciben programas sociales. No se les hacen obra pública. Entonces, pero no se están contaminando estas aguas negras que están sacando. He platicado con ellos... La planta de tratamiento que está en Marfil, de nada sirve si después llega un drenaje. Pero esta de Marfil, si tenemos la zona sur, que es mucho mayor a la cañada, comunidades como Cajones, el Tejabán, entonces están pasando estos olores, estos drenajes a cielo por los arroyos, contaminando y no tenemos una planta tratadora. Y te voy a decir por qué. No le corresponde al municipio. Sin embargo, sí le corresponde al municipio ser el gestor. Son obras millonarias que no se ven. Y por eso no se hacen. ¿El sistema de agua potable o el Estado? ¿Quién tendría que... Es el Estado. Es la Comisión Estatal del Agua con una gestión ahí con el municipio. Allá tenemos toda la batería de pesos. ¿Es que Guanajuato ha estado abandonado por ser una administración de otro signo político al estatal a lo largo de estos años? Mira, yo creo que se ha hecho mucha obra. Yo creo que Guanajuato creció exponencialmente, muy rápido. Se les fue. Y no visionaron esto. Y vuelvo otra vez. El plan de ordenamiento no estaba. Y efectivamente hay un rezago. Yo vengo escuchando a lo largo de calles, drenajes, etcétera. Y yo lo vengo diciendo con toda franqueza. Dicen que el político promete porque no empobrece. Sin embargo, claro que ha empobrecido porque siempre hemos tenido fe en ese político a que hicieran ese drenaje. Y por eso estamos con un rezago de años atrás. Que hay que empezar a trabajar de frente. Déjame preguntarte una cuestión política. La administración actual es PRI verde. La validaron ustedes en 2015. Hoy va el verde solo. ¿Qué piensan de esta posibilidad de ir solo ya sin el PRI? Esta administración de la que tú formas parte sientes que ha fallado un poco, que ya no es posible ir con el PRI. Hoy el PRI tiene una candidata del PAN, por ejemplo. Esas son las cosas que se ven en Guanajuato. ¿Esta situación cómo la ves? ¿Cómo la estás analizando? Mira, para tu servidor en la administración fue un gran aprendizaje. Por esto, conozco y sé que quiero. Efectivamente, llegamos de esta manera. Pero el verde va solo en todo el estado. El verde es un partido joven. Es un partido que trae ciudadanos preparados en todos los municipios. Y Guanajuato no es la excepción. Los tres candidatos que están en Guanajuato, la diputación federal, diputación local y tu servidor, es la primera vez que salimos a pedir el voto de manera personal. Entonces, por supuesto que enseña, esta administración, por supuesto hay cosas buenas y hay cosas que no se hicieron bien. Y hay cosas que hay que seguir retomando, como todo. Por eso no he venido ni criticando gobiernos atrás. Por eso hablo de orden y rumbo. El tema del ISR, el tema de la compactación de los salarios, que ganaran más los que menos ganaron. El ISR que adeuda a la administración. Que adeudaron, que se pagó. Sí, exactamente. Oye, son adeudos de más de 30 años. Pero no les cobran las empresas de cable que utilizan la vía municipal. A ver, eso es parte del orden. Eso es parte del orden. Eso, como muchos otros temas, se tienen que tomar. No se pueden pasar por alto. En el que la ciudadanía... Tenemos en Guanajuato, el ciudadano va y paga su cuota del agua y el predial son muy puntuales. Hay que aprovechar de esto, de crear que vean que sus impuestos sí se están poniendo ahí. Por eso estamos haciendo una campaña de tierra en utilizar sus impuestos. Estamos trabajando con redes sociales, trabajando mano a mano, caminando junto con ellos, porque no es posible que se sigan gastando estos impuestos. Llegando a la presidencia, vamos a optimizar este tema también que tú mencionas de los medios, optimizar este recurso, porque se necesitan... Bueno, me imagino que las cableras no son solo medios. Debe ser Telmex, debe ser CFE. Porque Guanajuato es una entidad muy avanzada en este sentido. Es de las pocas que tienen esta regulación. Sí. De cobrar el uso de su espacio público. Pero tampoco hemos sabido poner orden cómo tirar los cables. Porque además habría que hacerlo subterráneo. Digo, esta ciudad es bellísima. No acabas de tenerlas llenas de cables. Exactamente. Carlos, gracias por toda esta charla franca y abierta. Tus redes sociales para que te sigan quienes están interesados. En Facebook, Carlos Ortiz. Y en Twitter, SeomGTO. Y también nos pueden seguir por... Seom, que son las iniciales. Seom, Carlos Enrique Ortiz Montaño. Seom, GTO, Guanajuato. Y sobre todo, síguenos a toda la juventud. Estamos trabajando mucho con la juventud. Invitarlos a que participen ahora por Spotify con música. ¿Pusiste inglés ahí? No, tenemos la música que ellos pueden ir agregando. Y sobre todo... Listas. Listas de música. Y por ahí mandamos mensajes y platicamos con ellos. Y es una manera de interactuar. El joven está cansado. El joven ya no cree en el político. Carlos Ortiz no es un político. Carlos Ortiz llega porque le agreden a su familia. En su casa le amagan. Y es como yo inicio en esta actividad. ¿Has visto en la política? ¿Mande? Así inicio. Me llega esta invitación para ser regidor. Me amagan a la familia y me invitan a trabajar como regidor. Y en base a estos logros o objetivos... Lo dice en sentido figurado. Pues tu reacción ante una agresión fue participar en política. No lo digo de esa manera. Tengo cuatro hijos. Tengo que trabajar por todo lo que es el rezago que veníamos platicando, en hacer algo. Siempre en la iniciativa privada o como ciudadano, criticamos al gobernante. Es muy fácil criticar. Y lo digo honestamente y francamente como el programa. Tomé la decisión de poner mi granito de arena. Pero esto te invitan estos vehículos que se llaman partidos políticos. El verde se acercó. Tomé este porque no es fácil. Ahorita llegar y pararte enfrente de un ciudadano ya está cansado, Arnoldo. El llegar y ponerte y absorber esto que no te corresponde, que tú llegas de la misma manera que él te está o agrediendo, comentando, no es fácil. Pero sí sé lo que quiero. Quiero un Guanajuato seguro, un Guanajuato digno, un Guanajuato. El año pasado, Arnoldo, no más por ser puntual el tema de los niños, más de mil embarazos en niñas de 9 a 17 años. Guanajuato capital con sus comunidades. Es un grave problema. Entonces, cada vez que estoy tocando, que estoy visitando... No hay una política pública al respecto, digo, del municipio o del estado. No lo bajan del estado de una manera directa y ahora este año vendrá, ojalá y no, ojalá y no, pero tendrá que venir números. Dentro de esto, bueno, Instituto de la Mujer y Instituto de Planeación, ¿los volverías autónomos? ¿Les darías más fuerza? Porque están ahí como pegostes en el municipio. Este plan no estaba pegoste. Este plan estaba despedazado cuando llega. Es otro de los grandes logros que se hace en la administración este. Sin embargo, tenemos que fortalecerlo. Vemos un IMPLAN en otras ciudades que se ha fortalecido y vemos ese crecimiento ordenado y la economía muy, muy sólida. Guanajuato tiene una economía muy indeble por no saber este crecimiento. Y he venido proponiendo que las organizaciones no gubernamentales, los colegios y todo, pongan a esta persona, pero no solamente al del IMPLAN, una ventanilla única, como micro y macro empresa, lleguen a invertir a Guanajuato y sepan dónde. Porque muchos de los comercios, Arnoldo, no pagan ni siquiera el uso de suelo, no pagan la tarifa. Entonces, es ahí donde el municipio tiene que reaccionar, poner orden, para poder atraer más recursos a la administración y poder lograr abatir este rezago. Entonces, sí es un proyecto muy, muy real. Es un proyecto en el cual caminando lo puedes hacer. Guanajuato es caminable. Por eso este programa, este proyecto del Verde, en el cual estoy encabezando y vengo muy entusiasmado que me reciba la ciudadanía. Les digo que la mejor encuesta es el que te salude, en el que te apapache, en el que te den una bendición que me hayas querido. Pero también hay que ver las encuestas del Verde. Esas encuestas van a venir positivas y van a ser el primero de julio. Esas encuestas del proyecto Verde es ganador. Y, Arnoldo, estaremos ahí y estaremos platicando como presidente electo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy amable. Carlos Ortiz es candidato del Verde, como usted ya lo escuchó, a la presidencia municipal de Guanajuato en esta próxima elección. En un momento regresamos.